Atento a que se viene la contra Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro Que no le ha cobrado el penal Filipe Coutinho ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! La técnica y la ejecución Han ayudado para que este jugador Nos deleite con este gol ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Qué contentos se los ve a los del banco! Porque su equipo está dando espectáculo ¡Golazo!